Ya cuando probaste tanto te la juegas ¿Qué te quiero descubrir? ¿Qué te quiero descubrir? El cuburadiento ¿Cómo era la parte? Es pre-cuburadiento Entonces eso es una vez ¿Por qué directa? Ah bueno eso es hecho, por cierto Están muy natural Típico de López Típico de López Típico Típico Probá algún video de León Que no probás nada No te escuché prender un equipo todavía No te escuché prendermen ¡Gracias! ¡Gracias!